Hey Jude, el himno de los Beatles cumple 50 años La canción compuesta por Paul McCartney cumple este agosto medio siglo como una de las mejores canciones de todos los tiempos El tema de 7 minutos de duración es el single más extenso de su carrera musical Recordemos que la historia de esta canción está ligada íntimamente a la vida personal de John Lennon Salió a la venta el 26 de agosto de 1968 en el Reino Unido, donde fue número uno durante tres semanas consecutivas A finales del mismo año ya había vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en un himno para este país Informa Dayana Pisciotti para El Ámbito.com El Ámbito.com